Durante la primera fase de vigencia del decreto 2589 que con base en el estado de excepción y emergencia económica dictó para dar inicio al proceso de desmonetización del billete de 100 bolívares. El encomiable esfuerzo realizado en estas 72 horas por la ciudadanía, trabajadores bancarios y organismos de seguridad ha sido proporcional al daño causado por la estrategia criminal desplegada por el imperialismo norteamericano y las mafias económicas y políticas complotadas en Colombia y Venezuela para socavar nuestra economía. El presidente de la república ha decidido modificar el decreto 2589 de modo que a partir de hoy corren 5 días hasta el 20 de diciembre para la declaración y depósito de billetes de 100 bolívares por parte de personas jurídicas y naturales en las taquillas del Banco Central de Venezuela en Caracas bajo estricta supervisión del SEBIN, el SAIME y otros organismos de seguridad. También ha aprobado el jefe del estado una prórroga de 72 horas en el cierre de las fronteras con las repúblicas hermanas de Brasil y Colombia, donde lamentablemente tiene asiento parte de la estructura criminal cuyos daños a la economía venezolana obligaron a tomar la drástica decisión aplicada por Venezuela en forma soberana e irrevocable. La sola activación del decreto 2589 ha permitido asestar contundentes golpes a estas mafias, fuera y dentro del país. Lotes considerables de billetes de origen turbio han sido incautados en diversos lugares, incluyendo agencias bancarias. Los responsables han sido puestos a la orden de las autoridades y debe caerles todo el peso de la ley. En el marco de esta activación, el presidente también dictó medidas para estimular el ahorro y uso de la banca electrónica, particularmente en la fase inicial de la ampliación del cono monetario. Entre estas medidas, resalta el establecimiento de una bonificación del 2% en el impuesto al valor agregado para compras canceladas mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica hasta por 200.000 bolívares durante un lapso de 90 días. Asimismo, el presidente ordenó la creación de tres productos bancarios de ahorro para personas naturales con tasas de interés del 10% y plazos de 30, 60 y 90 días para depósitos de hasta 200.000 bolívares libres de comisión bancaria. A los pensionados y pensionadas de la patria, el presidente de la república quiere hacerles llegar un mensaje especial de gratitud y solidaridad. Para ellos, ha ordenado que las cuentas bancarias donde reciben el cargo de sus pensiones del seguro social puedan ser utilizadas a plenitud para depósitos y retiros como las del resto de los usuarios del sistema bancario, incluyendo el uso de tarjetas de débito. El presidente ha ordenado al ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz prestar todo el apoyo necesario al Banco Central de Venezuela para garantizar la logística, transporte y seguridad de los cargamentos de monedas y billetes fabricados para la ampliación del cono monetario. Con el concurso de todos, estas acciones deben conducir cuanto antes a la normalización en el uso de especies monetarias por parte de la ciudadanía. El presidente invita a todo el pueblo a acompañarlo en las acciones que en los próximos días ha de tomar para blindar a Venezuela, a su pueblo y a su moneda, frente a los ataques criminales con los cuales se pretende destruir a la Revolución Bolivariana. Ha sido un gran logro mantenernos unidos y en paz, particularmente en esta fase final del año 2016. Hoy, día en que se cumplen 17 años de la aprobación popular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe del Estado ratifica su compromiso de defenderla por todos los medios a su alcance, frente a las amenazas que se le plantearen en cualquier terreno. Sigamos juntos en la defensa y construcción de esta Venezuela de corazón indestructible. Prendan la luz que es diciembre.